y en inglés. ¿Listo? Así que por favor, mucha atención. Qué bonito verlos tan temprano, qué responsables en el ingreso a este ciclo. Esteban, dinos, antes que inicie la grabación, dinos, ¿qué necesitas? Esteban Sánchez, que alzas la mano. No, no, no hay ningún problema. Lo importante es que estás aquí con nosotros acompañándonos. Muy bien, entonces damos inicio al programa por el cual vamos a hacer la celebración del English and Spanish Day. Lo primero es la bienvenida, ya la hicimos, ¿cierto? Vamos a presentar las menciones de honor para aquellos estudiantes que se destacan por su buen rendimiento en el área de lengua castellana e inglés, por ser un estudiante integral. Tenemos una presentación de los países que nos corresponden. Tenemos el English and Spanish Day y la finalización. Entonces, debemos tener en cuenta que hoy en este encuentro vamos a hacer un recorrido por México, Marruecos y Jamaica. Entonces, damos inicio con nuestras menciones. Sandra, el saludo todavía no se ha dado. Estábamos esperando que ingresara para grabar. O Javier, bien pueda, bien pueda. Disculpa. No, tranquila, Sandra. Sí, entendemos estos problemas de conectividad, son muy complicados. Sí, bienvenidos para todos ustedes. Antes de dirigirme a los papás, a ustedes muchachos y a los profesores, quisiera que nuestra compañera Lacey hiciera la presentación de cada uno de los maestros que nos acompañan el día de hoy, porque es muy importante que ellos se expresen ante los niños. Sí, entonces, Lacey, me los presentamos de favor. Claro que sí. Gracias, don Javier. Muy buenas tardes a todos los integrantes de este ciclo, del componente comunicacional, ciclo 1. De manera muy especial, damos la bienvenida a todos los estudiantes y docentes que nos acompañan para presenciar este contenido digital, para ver la calidad de trabajo que se ha realizado en el Consejo de Bello. Los profesores que nos acompañan hacen parte del componente comunicacional y también de los que les dan en otras materias. Entonces, tengo aquí en este orden la profesora Amparo. Nos gustaría un pequeño saludo. Amparo. Amparo. preocupaditos, preguntando cómo era que iban a decorar, cómo se iban a vestir, cómo tal cosa. Felicitaciones y que sigan así. Listo. Muchas, muchas gracias por este saludo tan cálido. Tenemos también a la profesora María Eugenia López. Profe. Profe Maru. Bueno, como ustedes ya saben, el internet está fallando y muchas veces algún error técnico, pues, ocasiona que la comunicación no sea muy clara. Entonces, más adelante la profesora María Eugenia nos compartirá su pequeño saludo. Continuamos en el orden de docentes con el profesor Leonel Pérez. Profe Mauro. Muy buenas tardes para nuestro coordinador, para don Javier, para nuestros compañeros y para todos y cada uno de los estudiantes que nos acompañan. Muy contentos de tenerlos, entonces, acá en esta tarde. Y espero que sea una actividad donde todos aprendamos muchas cosas y la pasemos muy bien. Excelente. Muy amable. Muchas gracias. También tenemos a la profesora Gina Gómez, que nos va a regalar un pequeño saludo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Las directivas un saludo muy especial y a mis compañeros. Bienvenidos. Muchas gracias. Listo. Muy amable, Gina. También tenemos a la profesora Gloria Janet, que nos regala un saludo, por favor. Bueno, buenas tardes para todos, para mis compañeros, para los niños, los estudiantes de primero, segundo y tercero y para mis niños. Me encanta que estén aquí, me encanta verlos. Espero que se disfruten este espacio tan bonito que nos proporciona el componente comunicacional. Y les pido mil disculpas porque lo de la bandera, yo tuve un problema con el WhatsApp grandísimo y no pude dar la información, no recibí la información de la bandera. Entonces, por lo tanto, no le aviso a mis niños, se me borró toda la información y casi que no, me reorganizan este WhatsApp. Listo. Tranquila. Muchas gracias por ese afectuoso saludo. Continuamos con la profesora Claudia Rocío. Muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho que compartamos este espacio. Muchísimas gracias al componente por hacernos partícipes de este gran evento. Bueno, muy amable, Claudia. También tenemos al profesor Oscar Navarro. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, esperando que este evento sea muy provechoso para los chicos. La verdad que, como decía la profesora Amparo, estaban muy motivados. Entonces, contento de poder estar acá y acompañarlos. Bueno. También un integrante de nuestro componente comunicacional, el profesor Anio Rentería. Buenas tardes, compañeros. Que nos encontramos en este ciclo, ya está ahora. Y que sea reiterativo para los compañeros que venimos desde las 8 de la mañana. En este, en este, en estos ciclos. Viendo todos estos programas. Yo estoy encantado, no estoy cansado. Realmente ha sido muy relajante ver todos estos. Estudiantes de primero, estudiantes de primaria. Mi nombre es Anio Rentería. Me recuerdan que nos vimos en la clase pasada. Una pasada con la profesora Sandra. Y ahora van a tener un compañero nuevo. Se llama Vitor. Ya lo van a ir haciendo aquí en la antesala. Esperamos encontrar en esta tarde una buena motivación de su parte. Sé que han hecho un trabajo espectacular. Y por eso estamos aquí. A ver cómo nos integramos y cómo nos llevamos más lejos. Así que, bienvenidos. Excelente. Muchas gracias, profe Anio. Verifico el sonido de la profesora María Eugenia. ¿Ya lo restableció? ¿Profe Maru? Bueno, hay fallas. Bueno, entonces tengo el gusto de presentarles también al profesor que nos va a acompañar de ahora en adelante en el componente comunicacional. Entonces, bienvenido, profesor Víctor Arley Rojas. Bueno, ya la profe lo dijo y el profe, con esa presentación, profe Rentería, profe Máster Rentería, con esa presentación. Víctor Rojas. Bueno, pues, vengo de la Gabriela, pero la idea es que estamos en esta actividad. Disfrútenla, gócensela. Nosotros venimos, como dijo el profe, desde las 8 de la mañana, una jornada maratónica, pero donde el cansancio todavía no ha llegado al cuerpo. Donde esperemos que llegue más adelante, después de terminar esta actividad. Gócensela, disfrútesela, disfrúteselo todo. Porque esta actividad va a enriquecer su vocabulario en inglés. Y esos son los primeros pinitos para cuando estemos por allá en once, pronuncien como hoy lo hacían los grandes estudiosos. Bienvenidos. Me asustó un rayo. Qué pena. No se asuste que cuando cae el sonido, llega primero el rayo que el sonido. Ay, Dios mío, y es que estoy en la ventana. Bueno, no está de más también que Sandra, que es la profesora que acompaña siempre el componente comunicacional y la cual nos coordina, nos regalara un saludo para pasar con nuestro coordinador de convivencia. Claro que sí. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a todos los estudiantes y los profes que están acá, al señor coordinador. Hoy vamos a hacer un recorrido, como se lo decía ahorita, por tres países maravillosos. Vamos a aprender mucho de ellos. Vamos a tener muy buena disposición. Todos sabemos las normas cuando estamos acá en este encuentro tan especial. Y es que debemos mantener el micrófono silenciado con el propósito de tener una muy buena comunicación. ¿Listo? Entonces, vamos a ser muy obedientes, muy respetuosos y vamos a participar activamente de este encuentro tan especial. ¿Listo? Los dejo con... La profe Maru ya ingresó. Profe Maru ya... Ella no tiene como sonido. Listo. Entonces, finalizamos este saludo. Bienvenida con las palabras de nuestro coordinador de convivencia, señor Javier Antonio Gil. Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial. A cada uno de ustedes, los maestros, que nos están acompañando en este momento. Son maestros muy comprometidos. Con esta actividad están demostrando que tienen una gran iniciativa que les permite contemplar el mundo desde un aspecto pedagógico bien importante. Gracias, maestros, por demostrar tanto profesionalismo con este tipo de actividades. Hoy es una actividad, yo diría que esencial para los niños que nos están acompañando, que son los de primero, segundo y tercero. Y ya pasó a los de preescolar. ¿Por qué digo yo que esta actividad es importante para ustedes niños de primero, segundo y tercero? Porque están en la edad apropiada para empezar a aprender un segundo idioma. Ustedes deben de adquirir desde ya ese aprendizaje. Están en un momento preciso para empezar a aprender inglés. Los niños de preescolar nos hicieron una presentación estupenda ahora, porque ellos están con todas esas capacidades a favor de tiempo. Entonces, mi invitación es hoy, niños, para que ustedes inicie y vayan aprendiendo cada día más en el inglés. A los papás que nos acompañan, que están al lado de sus muchachos, quería como hacerles la invitación para que los niños que tienen a su cuidado, los ingresen a estudiar a la edad. Vuelvo y les repito, papá, los niños de primero, segundo y tercero están en la edad apropiada para que empiecen a aprender. Entonces, por lo tanto, sería bueno que los ingresaran a academias, a institutos, para que ellos empiecen a aprender bien en forma de su inglés. Entonces, bienvenidos a esta actividad. Los felicito a todos ustedes, a los papás, a los muchachos y a los maestros. Vamos a seguir adelante con esto tan bonito que siempre hacemos cada año. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por tanto entusiasmo. Muy amable, don Javier, sabias palabras. Nos hace falta la profesora Loreley, Loreley Sepúlveda, para que nos regalen un saludo y bienvenida a este English and Hispanic Day. Nuestro primer English and Hispanic Day, que ya saben que la virtualidad nos ayudó a organizar este evento. La profesora Lore. Yo le pido un favor a la señora Liliana Benavides, que si se silencia, porque es que yo la silencio y ellos vuelven y activan el audio. Por favor y muchas gracias. La profesora Loreley, Loreley y Maru, que hacen falta. Muy buenas tardes, muy contenta con la acogida de los niños. Espero aprendamos mucho. Muchísimas gracias y feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, la profe Maru, ¿ya organizó solo el audio? Bueno, entonces, iniciamos este English and Hispanic Day, la oportunidad especial. Hola. Llego, llego, llego. Claro, profe. No, es que he tenido muchos problemas porque estoy conectada desde el celular que tengo problemas con el computador. De todas maneras, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias por esa invitación, este trabajo tan lindo. Y aquí estamos para las que sean. Bueno, cabe resaltar que este trabajo es netamente realizado por los estudiantes. Todas las producciones fueron hechas por los estudiantes. El consumo que ustedes nos regalaron, que ustedes nos facilitaron, fue lo más importante para organizar este programa. Nuevamente, felicito a los padres de familia tan comprometidos por tener ese acompañamiento efectivo. A los estudiantes tan responsables. Y de hecho, también resalto la colaboración del profesor César en la edición de los videos del ciclo primaria. Entonces, Sandra, ya pues. Ah, bueno, perdón. Me presento. Bueno, chicos, soy Lacey Cordoba Moya, docente de inglés. Doy clases en el bachillerato. Sin embargo, me encanta el proceso que llevan ustedes. Tengan presente que siempre voy a estar aquí si lo necesitan. Un abracito y gracias. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Primero, mención de honor para aquellos estudiantes que se destacan con las habilidades comunicativas en el área de lengua castellana e inglés. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ustedes me van contando, la profe Lacey me va contando si lo ve. ¿Listo? Porque he tenido hoy pues como ciertas molestias. Pero aquí estamos, aquí estamos y vamos bien. Listo. Lacey, ¿ahí están viendo la pantalla? No, nada. Ok, vamos a tener aquí un... Solo la profe Lacey, mis amores, muchas gracias. Vamos entonces a hacer un cambio, que no hay problema en hacerlo. Y nos vamos a hacer un recorrido por un país muy especial. Y es por México. México. ¿Listo? Ok, ok, ok. Ok. Tenemos entonces acá el mapa de México. De paseo por México, un país ubicado en el extremo meridional de América del Norte. Su capital es Ciudad de México, el décimo país más poblado del mundo, principal destino turístico de América Latina. Este es México. Aquí tenemos la bandera de México. Está diseñada por un señor que se llamaba Antonio Gómez. En el centro tiene el escudo de armas de la nación. También muy representativo en este país, la Virgen de Guadalupe. ¿Cierto? La morenita, como ellos lo llaman, siempre acompañando ese país. Por ese país hicimos un recorrido y nos encontramos con unos animales maravillosos, hermosos. Tenemos el ajolote, mírenlo. Tenemos el jaguar y el conejo mexicano. Tenemos muchos más, pero hoy trajimos entonces estos a esta muestra. También ellos celebran un día muy especial y es en honor a los muertos. Se maquillan y se visten haciendo honor a la muerte. Se celebra el primero y el dos de noviembre. Miren cómo se maquillan, miren cómo se visten y todo esto es en honor a la muerte, al día de los muertos. Y a los muertos que, a las personas amadas que ya partieron. ¿Cierto? Tienen la idea de que, tienen la idea de que la muerte, cuando llegan a la muerte se reencuentran con sus seres queridos. ¿Se acuerdan de Coco? Acá lo tenemos. Sí, porque yo ya me lo he visto. Muy bien. Yo también. Y también en el país. No me he visto. Muy bien, vamos. Muy bien. Muy bien. También. Está silenciada, Sandra. Gracias. Gracias. Muy bien. También tenemos algo muy representativo del México. La música popular mexicana, formada principalmente por trompetas, burines, guitarras y sucesos de mariaje. ¿Listo? Esta es la pequeña muestra que tenemos de este país tan hermoso. Muy bien. Vamos entonces, como cambiamos el orden. Sandra, antes de que continúes, de verdad, un abrazo especial y agradecimiento a todos los docentes de primaria que colaboraron con este ciclo. Gracias, gracias. 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 Vamos a hacer silencio, por favor. Vamos a hacer silencio, por favor. Gracias. 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 Silencio. Silencio. Gracias. Audio. Creo que no escucho nada. Ay, pues. No se escucha. Por este lado se escucha. Seguramente son los audios de ellos. Momentico, organizan el audio. México. This is a beautiful country. We welcome Mexico. The flag of Mexico has three colors. Green, white, and red. In the center, it has an eagle, a flower, cactus, and a snake. The president is Andrés Manuel López Obrador. The official currency is the Mexican peso. The most touristic places are... The typical food is tacos, moles, enchiladas, pozole, chiles, and nogada. The typical costume is the one word by men's charros. Tie jeans, white, shirts, leather, boots, shorts, jacket, hat, belt. The typical costume of Mexican women is that of the Chinese Puebla. White, white, silk, embroidered shoes, skin colored a beaver, satin shoes, embroidered wood, silk tracks. The population of Mexico is one hundred and twenty three million. Four hundred and fifty six thousand. And seven hundred and eighty nine. Mexico. A great diversity of climate. A great diversity of climate. ¿Qué te pasa chiquillos? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de ojito a los rilones Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir No me invierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta de tu mirada ¿Qué te pasa chiquillos? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de ojito a los rilones Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir No hace falta tu mirada Te recuerdo me quedan sus colores Dos hojas de al cuaderno y disamores Debo morir Yo quisiera tirarle a su jujitre Los pies que ya no vuelven prisa No será muy triste La de la mochila azul, la de ojito a los rilones Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir No me invierto con nada No puedo leer ni escribir No hace falta tu mirada No me voy a ganar de la mochila azul, la de ojito a los rilones Muy, pero muy bien Bien, vamos entonces a un aplauso virtual Virtual, ¿cierto? A esos compañeritos que lo hicieron tan bien Muchas gracias Contamos tres y silenciamos Uno, dos y tres Muy bien No dio nada Excelente Muy bien, entonces continuamos Nos vamos ahora con Marruecos Vamos a hacer primero un recorrido por Marruecos Vamos a ver qué nos tienen de Marruecos Marruecos Tenemos acá el mapa de Marruecos Miren pues cómo es de diferente al de nuestro país ¿Cierto? Tenemos la bandera Miremosla acá ¿Sí? La estrella de la bandera simboliza la vida, la salud y el conocimiento El color rojo simboliza a los descendientes de Mahoma Tenemos en Marruecos Tenemos en Marruecos lugares espectaculares Vamos a mirar Miren esto Están en un desierto ¿Cierto? Miren esta hermosura Miren cómo se ven Algunos se visten de la siguiente manera Vamos a mirar cómo Otros se visten así También nos encontramos con este traje Marruecos tiene un rey Este es el rey y su esposa Aunque se partió la relación Se divorciaron Pero él es el rey de Marruecos Y se llama Mohamed VI Esto pasa en Marruecos Miren cómo cogen la comida Miren cómo se decoran las manos Y miren las artesanías tan bonitas Que encontramos en Marruecos Ellos bailan así Hace parte esto de la cultura de Marruecos Y hay unos hermosos animales que viven allá Vamos a mirar quiénes son Esto se llama un zorro del desierto Una ardilla Son hermosos y hay muchos más ¿Sí? El camello El mono Hasta ahí en nuestro recorrido por Marruecos Vamos a ver qué construyeron los estudiantes Vamos a prestar mucha atención A la construcción A la construcción De los estudiantes Dime un segundito Marruecos Marruecos Entonces no se escucha No, tranquilos que es que lo silencie Porque había un micrófono activado Para iniciar Lazy, ¿sí se escucha ahí? ¿Sí? Sí También, tranquilos que es que lo silencie A la construcción de Marruecos A la construcción de Marruecos 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 1. De Medina, 2. Hassan's Second Palace, 3. Morocco White House, 4. Coutubia Mosque, 5. Sahara Desert. Hi, Teacher, how are you? 3, 3, 3, 3, 4. Andres, Ios,date. 2. Ether Palace, 3. Irbar, 4. Men and Women, 3. Difference, 3. Quelle, 4. Women. Buenas tardes profesora. Hoy les voy a hablar sobre los habitantes de Madruecos en inglés. Morroco ha tenido 6 millones de años en la mayoría de los habitantes de Madruecos en inglés. Hoy les voy a hablar sobre los habitantes de Madruecos en inglés. 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 Y ahora me sigue bien, hoy vuelvo y sin ella es yo, mi hija que no soy un deseo Y no soy un país, que me pongo el hijo de mi dejo, una casa de mi dejo así Y yo soy un río, que me salgo pues de amor así, me conté a vos así, como los que te he dado así Y yo soy un río, que me pongo el 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 río En la vuelta, vamos a encontrar hombros así como los que tenemos. En la vuelta, vamos a encontrar hombros así como los que tenemos. En la vuelta, vamos a encontrar hombros así como los que tenemos. Vamos a ver qué pasa. Miremos el mapa de Jamaica. Miremos. Qué lindo, ¿cierto? Dice, tiene animales, tiene aves, iguanas, búhos, música, reggae y wanderlust. Tiene lugares, el paraíso del reggae y el tour de Ciplin que se hace en caballo por el agua. Tenemos la bandera de Jamaica, un ícono representativo de Jamaica, Bob Marley, la casa de Bob que está ubicada en Jamaica, que estaba ubicada en Jamaica. Muy bien. ¿Qué es Jamaica? Es una isla y país de las Antillas Mayores, situado en el mar Caribe. Vamos a mirar entonces cómo se ve Jamaica. ¿Sí? Continuamos viendo Jamaica. Jamaica significa lugar de oro bendecido. Miren qué hermosura. Resulta que en Jamaica se produce este condimento, la pimienta. Mire cómo se ve la pimienta de Jamaica, tan reconocida en todos los países del mundo. Encontramos en Jamaica algunos animales. Miren este qué hermoso, se llama el subicato. Lo encontramos allá en Jamaica. También encontramos estos otros. ¿Sí? Hay animales que están en vía de extinción. Debemos entonces luchar para que esto se preserve. Tenemos lugares turísticos en Jamaica. Miren cómo se ve. Así son algunos trajes típicos de los jamaiquinos. Miren, muy coloridos, ¿cierto? Y vamos a mirar cómo se ven las calles de Jamaica. Miren, así se ven las calles en Jamaica. No se ve bien. Amiga, eso es de cada compu. Así se ven las calles en Jamaica. ¿Listo? Muy bien. Bien, con esto terminamos el recorrido por Jamaica y vamos a observar lo que ustedes hicieron. Muy bien. Entonces volvemos. Hacemos el mismo ejercicio con el propósito de que nos vaya muy bien con este otro video. Jamaica. De menos minutico lo devuelvo y pongo la pantalla. No nos aparece acá todavía. Esperemos un segundito, por favor. Déjenme un segundo. Muy bien. Nos dejamos comportando súper bien, ¿cierto? Jamaica. Nos fuimos con Jamaica. Muy bien. Vamos a mirar que por acá está el sonido. Excelente. Nos fuimos. Saludos. Ella habló ají. Hello, my name is Evelyn Cantero Caldera. From this grave, Jamaica, mi mister is under fairness. Thank you, bye. Hello, my name is Andrés Felipe Benjumea. I am from the third grade. And today I want to talk to you about the weather of Jamaica. Jamaica's weather is warm tropical, influenced by the green and the northeast red winds. Hello, my name is Sharif, the typical American food in delusions. They use a lot of spices. A mister on cinnamon, a pepper, the sony. Or a way in the middle. Bye. Jamaica's population is 2,935 million. She is Vivian Serpa. Representing courses, Jamaican is Jamaican dollar. Good morning, teacher. My name is Tomás Gómez. The black of Jamaica is my cap. Of the color green, yellow, gold and black. The black symbolize the strength and creed of the Jamaican people. The yellow, the sunlight and the natural world of the country. Goodbye. Hello, my name is Camila. Te representan las clases de Jamaica Artebó, Malibu, Musen, Sili, Os, Montenegro, Bay, Sili, Os, en Rivers, Amos, Os. El grado tercero uno. Y quiero presentarles un músico icona de la música de Jamaica. Su nombre es Bob Marley. Músico, guitarista y compositor jamaicano. Y es una de sus músicas más reconocidas. Músico, guitarista y compositor jamaicano. Músico, guitarista y compositor jamaño. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Espectacular este trabajo! ¡Muy bien! Ahora vamos entonces a dar las menciones de honor a aquellos estudiantes que se destacan en esta área. Vamos a tratar, voy a tratar de compartir porque es que no me deja. Recordemos tener los micrófonos cerrados, por favor. ¿Ok? Bueno. Denme un segundito, por favor. ¿Ok? Tenemos una fallita aquí técnica, pero esperemos que ya se haya solucionado. Muy bien. Vamos entonces a mirar cuáles son esos compañeros que se destacan en esta área. Muy bien. Comencemos. Nos fuimos. La institución educativa Consejo de Bello, Educando para la Transformación del Ser, otorga la presente mención de honor por su excelente desempeño en habilidades comunicativas dentro de las áreas de lengua castellana e inglés. La institución educativa Consejo de Bello, Educando para la Transformación del Ser, Comencemos. La institución educativa Consejo de Bello, Educando para la Transformación del Ser, otorga la presentación La institución educativa Consejo de Bello, Educando para la Transformación del Ser, otorga la presentación en habilidades comunicativas dentro de las áreas de lengua castellana e inglés. Muy bien. Otro aplauso virtual para esos estudiantes que se destacaron en esta área. Muy bien. Excelente. Es así como terminamos el recorrido por estos países tan bonitos, tan espectaculares y por estas muestras que ustedes con tanto amor y con tanto esfuerzo realizaron para nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Y por eso es consagrado la región de Guadalupe, el país de México, canonizado por Juan Pablo II, Carlos Bautila. Y vamos con la segunda partecita, los Marruecos. Recordemos que allá en la revista Nature en el año 2017, les, les, digamos, lo publica un apartado donde fue encontrado el primer plano, el primer cláneo del Homo sapiens. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que comparte parte de nuestra civilización y nuestras primeras pasitos como hombro en el mundo. Y en Jamaica, ¿por qué no? ¿Por qué restarle importancia a Jamaica? Que es uno de los tres países, de los trece países, perdón, de la América insular. Y con ese, con ese, digamos, el embajador que tienen, Robert Ernest Marley, más conocido como Bob Marley, que ha sacado esta, digamos, tan divertida para los jóvenes, pero que ha internacionalizado la cultura jamaicana. Felicitaciones a Jamaica. Felicitaciones a todos. Han hecho una, una gran labor. Se han destacado. Y no sin antes decirles felicitaciones y que pasen felices vacaciones. Y recordemos que vamos para vacaciones estas dos semanas. Vamos a descansar. Ya está habilitado el chat. Solo los estudiantes de tercero ponen la asistencia. ¿Algún profe nos quiere? ¿Algún profe? ¿Algún padre de familia? ¿Algún estudiante? Así, todo muy bien. Excelente. Entonces, vamos a poner una sola vez la asistencia con el grado, nombres y apellidos. Muchísimas gracias a todos aquellos profes que nos acompañaron, a los padres de familia, a los estudiantes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y especial agradecimiento a todos esos estudiantes. A todos esos estudiantes que nos colaboraron con esto. Muchísimas gracias. Sí, vamos firmando. Perdón. Vamos poniendo la asistencia. Vamos saliendo. Hasta luego. Hola. Profesora, yo espero que nos acompañe a una pregunta. Profesora, yo tengo una pregunta. Es que como a mi acompañantillo no nos gustó que… Hayas recortado casi todo lo que yo dije Ay, sí, Evelyn Lo teníamos que hacer así Porque si así nos queda pesado Se imagina que sea muy largo Entonces no lo podemos mostrar Y se nos pasa dando vueltas Por eso valoramos mucho Lo que cada uno hizo Todos los mostramos Pero cuando se alargaba demasiado Teníamos que recortar Porque era claro que hablábamos solamente Un minuto o menos de un minuto Yo sé Sandra, discúlpame Perdón, venga yo hago una moción frente a eso Una sugerencia Eso mismo nos sucedió la vez anterior Pero eso es problema De la circunstancia, del internet Del viento, de los truenos De que va a llover Eso se sale de las manos Ese trabajo estuvo espectacular, hermoso En el caso mío, yo vi que a alguno de los niños míos Se le cortó y me preguntaron por el interno Pero yo lo que voy a hacer Y se lo sugiero a los profes Es para que les manden al grupo Los videos que tienen Los manden para los grupos Para que las mamás los puedan ver mucho mejor Pero ese trabajo estuvo hermosísimo Felicitaciones Muchas, muchas, muchas gracias Sí, hubiésemos querido mostrarlos completos Pero como les estamos explicando Se nos hacía muy pesado Y mire que a ninguno dejamos por fuera A todos los mostramos Así fuera pequeñito Pero a todos los mostramos Ningún video se nos quedó por fuera ¿Cierto? Hasta donde se ha entendido Sandra, además hay que partir Chao, profe Gracias por la clase De esa situación de que Hay veces que el internet no soporta No soporta videos tan pesados Entonces, perderíamos el trabajo hecho Chao Este fue el problema de bachillerato ¿Cómo se acusó mucho esta clase? Profe Este fue el problema Con bachillerato Muy bien, entonces todos hicieron la Chao, profe Yanet Chao, profe Lina Chao, profe Chao, profe Yanet Profe Yanet, chao Chao, mi amor Chao, mi amor Chao, mi amor Chao, chao Chao, profe Chao, profe Chao, profe, gracias Profe Hola, Vale Te escuchamos Empiezan los recesos Hoy Hay que dar esa información por los grupos Sí, mi amor Comienza hoy O sea, que la semana que viene Y la próxima No vas a tener encuentros virtuales Vas a estar en casa descansando Y cuidándote mucho Bye, bye Muchas gracias Chao, profe